Bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Hoy día quiero que me acompañen a hablar sobre una condición, sobre una enfermedad, sobre una situación gástrica llamada gastritis. Y se los digo porque muchas veces he tenido los casos en los que un paciente viene y sin mucho, digamos, criterio, te dice, doctor, estoy con gastritis. En realidad gastro significa estómago, no es abdomen, abdomen es toda una cavidad. El estómago es un saco, una parte especial de nuestro sistema digestivo, viene después del esófago, en donde se cumple una función muy especial. Se liberan ácidos para que los nutrientes que hemos comido, los alimentos, se conviertan en nutrientes. Los dientes inician la masticación, el esófago transporta estos alimentos hacia la cavidad gástrica. Esta cavidad gástrica es realmente impresionante porque puede tolerar ácidos tan fuertes, señor, señor, escúcheme usted, como el ácido clorhídrico. Imagínese que tenemos nuestro cuerpo tiene la capacidad de concentrar ácidos en una zona especial de nuestro tracto digestivo para terminar de hacer el trabajo que nuestros dientes, los movimientos no han podido realizar. Partiendo estos alimentos en cada vez más chiquitas partículas para que cuando baje al siguiente nivel el intestino delgado, exactamente el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, continúe su camino hacia la absorción de los nutrientes. Entonces lo que nosotros hacemos con nuestro aparato digestivo es ir rompiendo las estructuras moleculares de los alimentos para convertirlas en nutrientes que puedan a la larga servirnos para poder tener todo lo que necesitamos para una vida completa y sana. Eso es el estómago, una maravilla de la fisiología y de la naturaleza. Pero ¿qué hace de que este estómago, esta parte importante de nuestro tracto digestivo, tenga la capacidad de resistir el ácido? Son sus capas, sus tejidos, por una parte por fuera, una cerosa, por eso se ve brillante, luego viene una capa muscular, por eso se mueve, el estómago se mueve, repta también, luego viene una capa submucosa y luego viene una capa mucosa. Mucosa como esto, señora, sí, con este tejido que es aguadito, que es líquido, que tiene mucha humedad, pero además tiene la resistencia y la capacidad de producir, a través de unas células especiales en distintas zonas del estómago, ácidos, pero también protectores del ácido. Entonces, ¿qué sucede cuando se rompe ese equilibrio y el ácido permanece más tiempo del usual al nivel de la mucosa gástrica, lo que tapiza el estómago por dentro? Eso genera una inflamación. ¿Qué pasa? Se pone rojo, se pone irritado, se pone congestivo, se pone colorado. Eso es gastritis, inflamación de la mucosa gástrica. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los síntomas que produce una gastritis? Básicamente, señor, señora, espera, antes de que me pongas eso, voy a dar los síntomas específicos e inespecíficos. Porque, señor, ¿cuántas veces le ha pasado después de comer un pollito a la brasa con bastantes papitas, ají y mayonesa? Usted no ha sentido esa sensación de saciedad, de llenura, de una sensación de acidez, de indigestión. ¿Se puede considerar gastritis? En realidad, no. Eso se llama dispepsia. Pero una gastritis, para ser diagnosticada de gastritis, tiene que ser a través de una endoscopía. Para ver si esos síntomas son producto de una transgresión alimentaria momentánea, o si es un producto o un proceso de inflamación de la mucosa del estómago. Cuando esta inflamación de la mucosa persiste en el tiempo, se hace más profunda, produce síntomas capitales importantes que incluyen los que vemos en pantalla. Adelante. Ardor en el abdomen superior, en la boca del estómago. Es un ardor constante, que tiene molestias, que a veces calma con el alimento, pero una vez que salen los ácidos nuevamente, vuelve nuevamente el dolor. Puede haber incluso confusión. Ardor en el pecho. Pensar que tienes un infarto, porque el estómago puede estar un poquito ascendido, estar un poquito más pegado al esternón. Eructos, vamos a decir, dispepsia, gases, sensación de indigestión. Y cuando esto se agudiza, el estómago se pone duro, como señal de protesta por lo que le está pasando, y a eso se pueden agregar náuseas y vómitos. De acuerdo. Esos son los signos y síntomas de una gastritis. Pero una gastritis puede ir hacia la solución o hacia el empeoramiento. Acá hay un problema importante. ¿Por qué se produce esto? Primero, puede ser por exceso de ácido y mal manejado. Segundo, por deficiencias en la protección de la capa mucosa que tenemos ahí, y que es básicamente a base del bicarbonato. Luego, constantes transgresiones alimentarias. Si usted todo el día está comiendo mal, no está respetando los horarios, está tomando sustancias muy irritantes como café, licor, vinagre, este tipo de cosas, obviamente estos problemas van a continuar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Y número uno es corregir el régimen alimenticio. Ayudar al cuerpo a que se cure solo. ¿Usted no le ha pasado que se ha mordido el labio alguna vez? Se ha mordido algo. ¿No se cura rápido la mucosa? Primero sale una capita amarilla, después esa capita amarilla se va borrando. Y en tres, cuatro días, estas lesiones mucosas se suelen solucionar. Pero si usted sigue transgrediendo ese ambiente en el cual está el estómago, puede progresar hacia mayor daño. Profundizarse las lesiones inflamatorias. Entonces, se va barriendo con la capa mucosa, va perdiendo esa capa mucosa de protección y va llegando a tejidos más profundos. Es ahí cuando una gastritis puede generar una úlcera gástrica. Y hay que tener cuidado. Piense que es una úlcera en una zona que está rica en ácido. Esas inflamaciones crónicas pueden hacer que una gastritis crónica, asociado a algunos patógenos que prácticamente viven ahí, como el helicobacter pylori, son asiento de una posible lesión que puede transformarse hacia una neoplasia. Por eso es tan importante un control de endoscopía digestiva a partir de los 45 años. Por problemas de nuestra alimentación diaria, especialmente en las zonas occidentales, nuestros tipos de comida favorecen a la producción excesiva de ácidos. Y esto a la larga está generando problemas de gastritis crónica en evolución larga que pueden generar degeneración del tejido habitual reemplazándolo por otro. Eso tiene nombres clínicos, displasia, metaplasia, etcétera, hasta que se llega a convertir en una lesión neoplásica más.